Na 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 You know Los capos están ready, la mami están ready En la calle estamos ready, yeah yeah andamos ready Los barrio están ready, 1, 2, get ready, come on Rompé, 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 preguiá Rompé, rompé, rompé Ese cuerpo ya lo rompe, rompe, rompe Cranky ya Are you out? Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Break it down Let's go Mabu no se limita a la hora de romper su puntu No curva más caliente que su raitu Enséñame si quieres la actitud, mami Dar y go, dar y go, dar y go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de meter el control Amájame si es fuerte, mamá, yo te whistle Súbese el temperamento, dame el movimiento, lento, lento, llaro Rompe, rompe, rompe Cranky ya Rompe, rompe, rompe Ese cuerpo ya lo Rompe, rompe, rompe Cranky ya Are you out? Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe Break it down Rompe, rompe, rompe Break it down Go, 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 go Voy chillin' tranquilo, that's right Buscando una gasta que trae No esconda todo eso que trae Yo, baby, que la que hay Voy chillin' tranquilo, that's right Buscando una gasta que trae No esconda todo eso que trae ¿Qué pasa, socio que la que hay? Gua, 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 gua Viche, wey, pensaste que este era un mamey No voy a dar frego de este guillete de calzwey Get out my way, te no venden ni en mi way No das pa' nada conmigo, ta' frito, leíche que el sweet Que se le pega a to'a la nena, macho un D3 Yo soy la pesadilla de todos los D3 Y hacerte como el magazine Conmigo nos dé la guilla y pa' del interin López, 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 lópez Gringui, ya López, lópez El comi, lópez, lópez Gringui, ya Are you ready? López, lópez, lópez Break it down López, lópez Viche, move, ya López, lópez Break it down Test go Gino